Chile, mi Chile querido Y todos vamos a jugar Millones de almas, más once guerreros harán nuestra estrella brillar Millones de almas, más once guerreros harán nuestra estrella brillar No puedo dejar de cantar, no puedo parar de arrestar Mi Chile te quiero, yo voy a fallar otra vez quiero verte ganar No puedo dejar de cantar, no puedo parar de arrestar Mi Chile te quiero, yo voy a fallar otra vez quiero verte ganar ¡Arriba todo el mundo! ¡Selterro! ¡Selterro! ¡Como dice otra vez! ¡Selterro! 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 ¡Vamos! El niño siempre te he seguido, no importa cual sea el rival decía mi padre que no hay que rendirse las rocas, siempre hay que mojar No importa que ganes o pierdas, tu gente nunca va a callar El sueño del pueblo chileno es ver a la roca ganando el mundial El sueño del pueblo chileno es ver a la roca ganando el mundial No puedo dejar de cantar, no puedo parar ya de estar Mi Chile te quiero, yo voy a callar otra vez, quiero verte ganar No puedo dejar de cantar, no puedo parar ya de estar Mi Chile te quiero, yo voy a callar otra vez, quiero verte ganar Mi Chile te quiero y lo voy a fallar, otra vez quiero verte ganar Mi Chile te quiero y lo voy a fallar, otra vez quiero verte ganar Gracias por ver el video